Témpate con los Juntos a la verde muralla Bajo el cielo azul dormido Voy hacia el mar que me llama Doblando la antigua esquina Del río que yo más amo Del sopetón me despierto En dueño de un barco hundido Era un gran barco de carga De esos que amaban el trío Llevando frutos silvestres Hacia los puertos de España Y ahora está lleno de arañas Como un pájaro podrido Échalo sobre un costado Si ayer cane los tumbados Aló Llevando frutos silvestres 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 Viviente Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.